A Marcelo Lombano, en El Mundo, 22 de abril de 2023, Barranquilla, Colombia, Casino Río. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Gracias. ¡Hurra! ¡Hurra! Por la práctica, siempre han sido herencias progresivas a partir de algo que decía ahorita. Que no se ha tenido muy en cuenta en el efecto de que se le debe a la rebeldía de la cultura. Todo rebelde se impone siempre y cuando tenga una formación de criterio. Y que se sienta con una personalidad férrea adquirida a base de cultura. Pintores, hay muchos artistas, hace falta. Les agradezco inmensamente a todos los que de esta formación seguimos creciendo. Y que hacen de mí el que todos los días amanece más temprano y más joven cada día. ¡Bienvenida la amistad! Lo mutuo, lo más importante y el compañerismo. Que seamos siempre fieles a nuestra amistad. Los quiero mucho. ¡Bienvenida! Hemos recibido un aporte muy fundamental porque Marcel no solamente te enseña la técnica sino que te enseña la historia. Y piensa que cuando conocemos la historia del arte hay como un fundamento en el fondo que te lleva a investigar y a saber hacia dónde tú vas a ir. En qué es lo que tú quieres. Tú te vas a identificar y tú te vas a encontrar contigo mismo, no con tu maestro. Tu maestro te va a guiar, pero tú te vas a encontrar con lo que tú quieres. Entonces, lo importante es que tú te desarrolles, que entres en el campo de lo contemplativo, que él decía ahora. Es más, le decía él, estoy trabajando en un tema, llevo cuatro años. Es algo de mi vida, pero lleva en cierta manera un ingrediente de Marcel donde aprendí en medio del camino. Porque es uno de los que mi camino Dios me lo puso. Y la verdad que ha aportado mucho en el conocimiento y mucho en la parte de entender qué es realmente el arte y hacia dónde queríamos ir cada uno de nosotros. No es pintar un cuadro, lo que él decía, no es pintar un cuadro. Pintar cuadro lo puede hacer cualquiera y cualquiera va hasta la clase de pintura para aprender a pintar un cuadro y se van porque aprendí a pintar un cuadro y hasta se lo pintó fue el profesor. Lo importante es que tú aprendas y que te desarrolles y entres en el campo del arte y seas un artista de verdad. Y nosotros creo que estamos aquí, somos artistas de verdad, estamos trabajando con una conciencia verdadera, con una conciencia del conocimiento de la historia del arte. Y creo que hay cosas por hacer y que muchos estamos trabajando y que tal vez algunos de ustedes están callados, pero sorprenden el momento. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Muy agradecido. De verdad, te quiero mucho. Has tenido una gran paciencia con nosotros, porque de verdad la paciencia es indispensable. Yo me acuerdo cuando comencé contigo lo que fue la parte del dibujo, contigo o el dibujo, que cuando me dijiste, Fede, no todo, que estaba con la acuarela. Hacemos la acuarela y me ha ido muy bien y al final le dijiste, Fede, no comes, tienes que trarte en el óleo, tienes que traer esto. Y esos consejos fueron muy buenos y hasta el día de hoy han sido fructíferos. Gracias, Marcelo, por favor. Bravo, bravo, Vito, gracias. Muy reales, efectivas, porque aquello de que el alumno debe o yo digo, tiene que superar al maestro. Y aquí estamos encontrando muchos de esos procesos que hoy en día me llenan de orgullo. Ay, qué divino. Eso, por la juventud física, tal vez, nada más, porque hacen lo que yo en otra hora pude haber hecho, aunque hoy en día ya no puedo más. Gracias, profe. Cortico, cortico. Bueno, feliz. Ay, gracias. Muy cortico, pero no hablo mucho. Habla, habla, habla. Todo lo que estoy haciendo, o sea, todo lo que estoy haciendo en el arte te lo debo al máster, al marcelo madre. Muchas gracias, Fede, te quiero mucho, te quiero mucho. Y para ti también. Bravo, Mario, bravo. Gracias, bravo. Gracias, Fede. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones, muchas gracias. Ana Lucía Molina. 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 ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!